Hola que tal a todos gamers aquí Feimed y como siempre espero que estén super mega turbo hush Bienvenidos una vez más a mi canal en un nuevo episodio en el episodio número 12 de la serie de mapas chidos en Halo 4 Así es una serie donde les mostramos mapas que hacen ustedes mismos Así es el mapa que haces tu, 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 tu y todos los demás que quieran enviar sus mapas Y precisamente se llama mapas chidos porque selecciono los mejores mapas que considero Y bueno aquí me dejé caer para mostrarles como funciona este modo de juego Y este modo de juego funciona que se llama carritos chocones Este mapa y el modo de juego entonces tu, se van empujando y se van tirando Y una vez de que los que vayan muriendo van a aparecer unas jaulas como estas con rocket infinita Y empieza a disparar ¿no? para tirarlos, para darle tirar a todos los carritos Y bueno obviamente acaba la partida cuando caen todos los carritos ¿verdad? La verdad es que este modo de juego y este mapa están muy muy geniales La verdad es que me contaron mucho Y bueno si ustedes se quieren preguntar con quien estaba jugando Bueno pues yo por Twitter y por Facebook publiqué Miren saben que quiero gente para grabar este episodio de mapas chidos Así que los que quieran jugar mándenme un mensaje con el mensaje de texto que diga mapas Y yo los voy a ir invitando Así que pendientes a mi Twitter y a mi Facebook Porque yo cuando vaya a grabar de mapas chidos o algo así Voy a estar invitando gente así que pendientes Y bueno si es la primera vez que ves un episodio de mapas chidos O no sabes como descargar los mapas O te gustaría mandar tu mapa No te preocupes En la descripción te voy a dejar un link Para que veas un tutorial Como descargar los mapas que aparecen aquí en esta serie Y te voy a dejar un tutorial Para como puedes enviar tus mapas para ser revisados Recuerden que yo solo puedo seleccionar a veces un mapa por día Entonces diario recibo muchos mensajes No dejen de enviar sus mapas Síganlos enviando Sean perseverantes Sinceramente hace unos días subí un mapa Que llevaba una semana enviándome a un suscriptor Me decía Femen aquí está mi mapa Femen aquí está mi mapa Y yo a mi no me molesta señores La verdad es que no me molesta Al contrario Que chido No porque hay gente que lo envía una vez Y ya no lo vuelve a enviar Señores Tengan en cuenta que solo puedo agarrar un mapa De 20 que recibo todos los días Ok A menos que quieran que les traiga dos episodios de mapas chidos diario Pues estaría seleccionando más Pero no sé que opinan ustedes Así que déjenme en los comentarios Si quieren dos episodios de mapas chidos O uno Pero la verdad es que yo creo que con uno diario está bien Pero bueno Ustedes deciden señores La verdad es que esta serie está muy chida La de mapas chidos obviamente Y recuerden seguir enviando sus mapas señores No se desanimen Si ven que su mapa no salió la primera vez Vuelvenlo a enviar Vuelvanlo a enviar Vuelvanlo a enviar Y síganlo enviando señores Hasta que salga en la serie Porque la verdad como les digo Hay muchos mapas de que enviar Y pues bueno Este mapa señores ¿Por qué me gustó? Bueno Porque es como de carritos chocones Pero más que nada es para divertirse con los amigos Este tipo de mapas Son los que invitas a tus amigos A personalizadas Y se ponen a jugar A echar el cotorreo A pasar un buen rato señores A pasar un buen rato Para eso es esta serie Para que puedas jugar con tus amigos Con tus primos Con tus hermanos Etcétera ¿No? Mapas diferentes Modos de juegos diferentes Porque ya saben que Halo 4 Te ofrece muchísimas posibilidades de jugar Esto es algo que yo no veo En un Call of Duty Ni en un Gears of War Ni en nada de eso En otros juegos no veo esto Que puedas crear tus mapas Crear tus modos de juego Darle un tipo de juego ¿No? Y pues bueno Yo creo que hasta aquí Más o menos vamos a dejar este video Del día de hoy No olvides suscribirte Si quieres seguir recibiendo Más episodios de mapas chidos Y más cosas de Halo 4 Dale me gusta Recuerda que salvamos a las jirafas azules Que están en peligro de extinción Comparte este video con tus amigos Así ayudas a que el canal Siga subiendo este tipo de contenido Y bueno Antes de irme Quiero pedirte un gran favor El día de hoy van a ver Open Lobbies con Lyssen Porque estamos en King of the Web Señores Vamos en segundo lugar La verdad es que ya Mero alcanzamos al primer lugar No olvides votar por mi Todos los días Hasta 10 veces En King of the Web Aquí abajo te dejo los links Para que vayas a votar No olvides votar Es muy importante Vamos en segundo lugar Por 4000 votos Nos va ganando un gringo Si podemos ganar Señores Está fácil 4000 votos Está fácil Así que vayan a votar Y pues bueno Yo los veré en la noche En los Open Lobbies Yo soy Feymet Y como siempre Espero que estén Super Mega Turbo Hosh Bye Subtitulado por Jnkoil